Para mi abuelita, le voy a... ¡BAPA! 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 Ay, señor. ¿Cómo le explico? Esta es Michelle. ¡Hola! Esta se meikinó, pero esta semana no lo hizo. Hola. El señor se olvidó de llamarla. Necesito pastillas para el Alzheimer. Ella no me hizo acuerdo de que tenía que llamarla. ¡Chucha la madre! Les pido disculpas. Olvidé llamarla a la milla. Ay, perdón. Estoy jugando mi penitencia. ¡Qué nerviosa! ¡Hola! ¿Ven es marihuana? No. 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 ¡No! No.